Se jugó la cuarta fecha del campeonato de apertura en la Liga de la Amistad y los resultados de los cinco partidos de esta jornada fueron los siguientes Academia 0, Estudiantes 2, Black Bulls 1, Potros 1, Colo Colo Junior 2, Universitario 0, Coyotes 2, Pitchball 2, Tivoli 0, Villa Alhue 2 La tabla de posiciones es encabezada por Barrueto Soccer y Coyotes con cinco puntos Terceros, Colo Colo Junior, Pitchball, Black Bulls, Villa Alhue y Universitario con cuatro puntos Octavos, Estudiantes y Restaurante San Antonio con tres Décimo, Tivoli y Potros con dos, Sierra Academia sin unidades